Radicar cuenta por pagar Para radicar los documentos que soportan la obligación, el perfil contable ingresa a través de la ruta ejecución presupuestal de gasto, radicación de soportes de cuentas por pagar, cuentas por pagar. La transacción nos muestra en la parte superior la fecha de registro que corresponde a la fecha actual, nos pide vincular el tercero beneficiario y se puede vincular una unión temporal, un consorcio, una persona jurídica o una persona natural según sea el caso. Para nuestro caso vamos a trabajar con un consorcio, ingresamos el NIT, damos clic en buscar, el sistema nos trae la información, la seleccionamos y damos clic en aceptar. Si solamente existe un compromiso para este tercero, el sistema lo vinculará automáticamente. Si en dado caso hay más de un compromiso, como es este caso, es necesario ir a buscar el compromiso. Se buscará el compromiso por la fecha de creación, se da clic en buscar, el sistema nos muestra una información que nos ayudará a identificar inicialmente el compromiso. Cuando nos cargue la información es importante hacer clic sobre el número del compromiso. Y en esta ventana el sistema nos mostrará toda la información al momento de crear el compromiso. Aquí podemos verificar el valor, podemos verificar la posición, el proyecto, la fuente de financiación y en la parte inferior también se podrá visualizar el plan de pagos junto con las fechas que se seleccionaron. Si la información es correcta vamos a regresar y podemos continuar con el desarrollo de la transacción. Nos pide seleccionar el tipo de cuenta por pagar, hacemos clic en la lupa. En este momento hay varios tipos de cuentas por pagar, se debe seleccionar el que esté asociado al bien o servicio que se está recibiendo a satisfacción. El sistema nos muestra unas opciones. Vamos a seleccionar para este caso una factura, una entrada al almacén y otros y damos clic en aceptar. Estos son los documentos que van a soportar la obligación. Nos pide ingresar el valor en pesos, vamos a hacerlo por un menor valor, 50 millones. Nos pide el valor total de IVA, en este caso va a ser 0. El sistema carga la información y ya podemos hacer clic en aceptar. Finalmente una nota de texto libre. Y la información ya está completa en esta transacción. Verificamos nuevamente que los datos sean correctos. Si es así, hacemos clic en guardar. Y el sistema nos proporciona una notificación en la que nos dice que la cuenta por pagar 721 fue erradicada exitosamente. Se puede generar el reporte inmediatamente en la transacción en el botón imprimir. O si con posterioridad quiere consultarlo, a través del menú, en ejecución presupuestal de gasto, cuentas por pagar, reporte, también puede generar. Vamos a generar el reporte haciendo clic en imprimir. El sistema abre una nueva pestaña en su navegador. El sistema ya nos carga la información de la cuenta por pagar. Tenemos el número de la cuenta por pagar. Este número es importante para crear la obligación presupuestal. La fecha de registro con la cual se creó. Y los documentos que soportan la obligación.